Soles de Mexicali no encontró la fórmula para abatir la defensiva regiomontana, por lo que cayeron 68 puntos a 90 y de esta manera Fuerza Regia se quedó con la serie. El auditorio del estado vivió una buena entrada para presenciar el duelo de equipos norteños. Mexicali comenzó el duelo con Eugenio Luzcano, Jaycee Febres, Ivana Aska, Arón Valdés y Javier Carter. La quinta titular de Monterrey la conformaron Marcus Wright, Daniel Bejarano, Elia Clark, Sean Miller y Herbie Grant III. El primer cuarto fue de alternativas. Los locales tomaron la delantera en el arranque, pero el cierre a los visitantes les permitió tomar la delantera 22-19. El segundo lapso fue totalmente regio con Bejarano, Clark y Lucas Fagliano. A la cabeza tomaron una importante ventaja mientras que los cachanillas a pesar del apoyo de su afición no pudieron levantar. El parcial fue 32-12 para la tropa de Pablo García. Con desventaja de 31-55 los soles al mando de Pedro Carrillo buscaron variantes para cortar distancias, pero siempre se mantuvieron en la indiferencia de 20 puntos. Luego de 30 minutos Fuerza Regia ganaba 66-46. El último tramo del juego fue de trámite por los de Monterrey que se llevó la victoria a su séptima de la temporada a cambio de un solo revés mientras que Mexicali vivió su quinto descalabro consecutivo y puso sus números en 2-6. Los mejores en la duela por Fuerza Regia fueron Clark con 19 puntos, Miller con 13 y Wright con 12, además de 6 rebotes y 3 asistencias. Por soles de Mexicali destacaron Aska con 16 puntos y 9 rebotes, Jesse Febres aportó 13 puntos y Arón Valdés 12 con 4 rebotes. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso, La Valdés.